Estas son de las mariconadicas que yo tengo a veces. Nunca se ha pasado de que es mejor no estar con una persona si solamente sabes que hacerle daño. Pero a ti, por egoísmo, se te ve un poco difícil no estar con esa persona. Pero por egoísmo, al mismo tiempo, no puedes dejar de hacerle daño. Pues esta canción va sobre eso. Yo qué sé, dejaré que no me siente mal estar en otra parte ya que no sé hacer otra cosa que lastimarte. Dejaré que te marches sin mirar atrás. Dejaré que nadie más que tú sepa que fue de mi locura. Dejaré que me desgaste, dejaré que sufra el arte, dejaré que cada cual decida cómo suicidarse. Déjame pensar que antes no era ni la mitad de grande. Déjame... Dejaré que no es tan fácil, olvidé que no es tan fácil, olvidé cómo olvidarte. Dejaré, dejaré que la vida te lleve hacia ninguna parte. Y dejaré que en la vida te enseñe sola a cuidarte Y dejaré que no me siente mal que estés en otra parte Ya que no sé más que lastimarte Dejaré que no me siente mal que estés en otra parte Ya que no sé más que lastimarte Y dejaré que te marches Y sin mirar atrás Dejaré que nadie más que tú Sepa que fue de mi locura Dejaré que mezcle un poco Lo que es aquel que piensa en todo Todo puede ser más fácil Aunque todo sepa poco Déjame pensar que antes fuera mi la mitad de grande Déjame olvidar que no es tan fácil Y olvidé cómo olvidarte Déjame que la vida Te lleve hacia ninguna parte Dejaré que en la vida Te enseñe sola a cuidarte Y dejaré que no me siente mal que estés en otra parte Ya que no sé más que lastimarte Y dejaré que no me siente mal que estés en otra parte Ya que no sé más que lastimarte Y dejaré que no me siente mal que estés en otra parte Ya que no sé más que lastimarte Lastimarme Lastimarme Lastimarte y lastimarme Es igual Tu pobre Gracias